Y de esta manera finaliza el campeonato internacional de la primera A, a mi lado tengo a Andrés Llanos quien fue la figura de Torrefuerte en esta gran final. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, igual muchas gracias. Felicidades, metiste dos goles. Sí, gracias a Dios. Se me da la oportunidad en esta final, por eso veníamos trabajando, por eso me trajeron para hacer goles y bueno, gracias a Dios del trabajo salen los frutos. Comentanos, ¿quién es Andrés Llanos? Bueno, Andrés Llanos es un colombiano de 26 años, que viene hace dos años aquí ya en Bolivia, jugando en Enrique A, jugando primera A prácticamente pues, estuve en El Salvador, en México estuve jugando B y bueno, ahora ya estoy en Torrefuerte, gracias al profesor Santos y de la mano de Dios a seguir consiguiendo títulos que es el objetivo. ¿A quién va dedicado este título? A mi hija, a mi hija que es la que más me apoya, la que quiero sacar adelante y es dedicado hacia ella. Muy bien, muchas gracias por la entrevista, nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos, muchas gracias y felicidades. Hasta luego. ¡Suscríbete!